¿Te vas a meterse al agua? No ¿Puedo así? No Tuvo el primer día nomás Tuvo el primer día, como no sabía, se metió al agua, pero después nada más La atapora, hola, entonces la es la mía Un día la metí por la piscina Mira, mira, mira cómo corre Está explicado que no se la puede pillar No